Bienvenidos chicos nuevamente al canal, estamos muy contentos de poder traerles nuevos productos sobre todo aperturas de productos de Pokémon o de cartas como han visto últimamente en el canal y en esta ocasión traemos un producto, el Camino de Campeones una cajita que viene con 3 paquetes de mejora, de sobre, con 10 cartas cada uno, el pin y una carta holográfica Camino de Campeones, gimnasio del pueblo de Campo ¡Vamos allá! Como verán ahora de más cerca, esta cajita viene con su pin, más la carta de Usagun de Galar, más 3 sobres de mejora de Camino de Campeones que es la edición de gimnasio del pueblo de Campo Como pueden ver, tenemos a Nerio y a su fiel compañante, Usagun de Galar donde vamos a tener que afrontar peligros que acechan este gimnasio y así ganar nuestra medalla de gimnasio Esto, bueno, lo que vienen son 3 sobres de mejora y que lo podemos ocupar obviamente tienen con los códigos que vamos a dejar mostrando en pantalla en la final de este video para poder jugar en juego TSG Online de Pokémon y vamos a mostrar las cartas que nos salen en cada uno de los sobres así que vamos a abrir esta cajita esperemos que sea parecida a la de Snorlax, que nos vengan hartas cosas buenas acá vamos a sacar el pack de stickers, o sea, de sobres Usagun de Galar holográfico el pin del gimnasio, que es brillante y especial y los 3 sobres de Camino de Campeones el código y cada uno de los sobres trae un código especial ahí el pin, la carta y dejemos el obstacón al final y vamos por en este orden la semana pasada, si no me equivoco, tuvimos la apertura de una caja de Snorlax nos salieron igual holográficas, pero en el último sobre fue donde tuvimos mayor suerte 4 hacia adelante y vamos energía, pol, vidril, hatrem, trubrish, atena, hinkai, un will, lineone de Galar segunda evolución de zigzagun, trubrish, salió otro, si no me equivoco pero en esta ocasión es reverse y como holo altaria vamos a dejar a un lado el primer sobre las cartas van por acá el siguiente sobre esperemos que tenga mejor suerte lo mismo el código que vamos a mostrar al final 3, 4 y partimos energía nerio lata sospechosa sonia icans will lineal galar scragris rolicoli humbullpix reverse reverse y como holográfica aterene disculpen la pronunciación pero ahí está vamos a colocar al tiro su sobrecito aquí para protegerla vamos a poner a bullpix nos quedaría solamente un sobre esperemos que nos salga algo, algo bueno nos quedaría un trubich talia un trubich el holográfico también y el gustagun que nos salió al comienzo como edición de la cajita de pin de campeones Vamos a quitar las cartas Hacia un lado Las de este sobre Y nos vamos Finalmente por el último Sobre De mejora Tanto para el juego de cartas Presencial o como De Sergio Online Vamos a tener al final 1, 2, 3, 4 Y nos vamos Energía eléctrica Chica del centro Pokémon Un Victini, un Naboru Un Kakuna Un Swablu Machop Un Sigsegund de Galar Nos salió energía Holográfica y finalmente Un Gardevoir Déjale Nos salió al final En el último sobre que lo apartamos Espectacular Un Gardevoir V Ahora protegido en su sobre Listo para la batalla Vamos a dejar a un lado Las cartas De los sobres Y De esta edición Lo mejor se Va a mostrar Fue el Gardevoir V Y salieron Estas Reverse No Estas son las Reverse Y estas tres De acá Fueron Las Hollow No nos fue tan mal Pensamos que En el último sobre No nos salía nada Vamos a dejar Vamos a dejarlos ahí Para que puedan ver De mejor manera A ver si La luz O la cámara Nos acompaña un poquito Ahí está Todas las cartas Y ahora Finalmente Camino de campeones Primer sobre Camino de campeones Segundo sobre El primero No sé si quedó Bien Y el último Es Este Eso ha sido Todo chiquillos Por el día de hoy Espero que les haya gustado Esperemos En la próxima oportunidad Una nueva Apertura De cartas Pokémon Cuídense Sigan nuestras redes sociales Estén atentos A los concursos Que se vienen Tanto De figuras O de Accesorios O masos Pokémon Muchas gracias Cuídense Y nos vemos En otra oportunidad Se despide Headness Adiós Chicos